La reunión que vamos a iniciar enseguida tiene una trascendencia importante para nosotros, es iniciar el 2021 con ganas de concretar el polo tecnológico en forma formal. El polo es una entidad que viene desarrollándose desde hace bastante tiempo, ya casi 5 años de esfuerzo de muchas empresas, de instituciones, y ahora con el apoyo provincial creemos que esto se va a conformar también a la par de darle forma al parque tecnológico que estamos entre todos empujando con mucho ahínco. Así que bueno, la idea de esta reunión de hoy es una reunión de trabajo para poder conformar un cronograma, intentar ir definiendo cosas y avanzar paulatinamente en la conformación, tanto del polo como en el impulso del parque. Tenemos, bueno, ahora las dificultades de estar recién en inicios del año, pero todos con ganas de concretar cosas a la par de contar con todas estas nuevas herramientas que hacen a la economía del conocimiento, como bien decía Alejandro. Así que las instituciones del polo y las instituciones gubernamentales estamos aunadas en conformar esto y dar pasos adelante. Para sintetizar, el polo nuclea a más de 30 empresas del sur de la provincia, el polo nuclea a empresas de todo el sur, del departamento de General Alvear, del departamento de Malargue y del departamento de San Rafael, así como las universidades, la universidad tecnológica, a la cual represento en este momento, ha tenido un rol bastante importante, junto también con la Universidad Nacional de Cuyo y las universidades privadas, de tal modo que todas las empresas vinculadas a la economía del conocimiento están nucleadas en este polo, dando un marco muy importante a la regionalización, ya que es el polo tecnológico de la región sur de Mendoza. Y la idea es que a partir de este nucleamiento institucional y empresarial, público-privado, se puedan llegar a conformar tres parques tecnológicos, un parque tecnológico en San Rafael, un parque tecnológico en Malargue y un parque tecnológico en Alvear.